Plaza La Ceiba presenta Desde la semana pasada, le había anticipado la visita que harían a esta empresa, las aspirantes a la flor Tecolutilla 2022, están de fiesta, han arrancado las actividades de periferia, la casa grande del chocolate de Comalcalco, pues se está tirando la casa por la ventana y han venido desde aquel lugar hasta las instalaciones aquí en Villahermosa para estar en Poder Informativo, las aspirantes, vamos a platicar de las festividades que van a arrancar en próximos días, las que ya han iniciado propiamente, yo le quiero dar primeramente la bienvenida, vienen acompañados del delegado Ajax de la Cruz Sastre, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y agradecer como siempre tu hospitalidad, a tu programa, licenciado Ángel, el Poder Informativo, a todos tus radioescuchas, saludarlos y por ese convenio por las diferentes plataformas. Y bueno, vamos a arrancar justamente, y bueno, ¿qué le parece, delegado? Vamos a conocer justamente a las embajadoras de la Expo Ciudad Tecolutilla 2022, como están acomodaditas, son siete aspirantes, se vayan presentando una por una para conocerlas tanto a quienes nos escuchan por la radio como a aquellos que nos ven por la televisión. Arrancamos de este lado. Hola, muy buenos días. Antes que todo, muchas gracias por la invitación. Yo soy Daniela Yanely Torres Arevalo, orgullosamente representando a la Colonia Nueva Creación en Tecolutilla. A ver, la siguiente también, que nos acompaña. Muy buenos días, mi nombre es Silvia Guadalupe Aguilar Acona y representa a la Colonia Silvia 21. La siguiente, por favor. Hola, muy buenos días, mi nombre es Lizbeth de la Cruz de la Cruz, orgullosamente representante del sector número uno, Colonia La Lupita. Muy bien. Muy buenos días, mi nombre es Aizar Janela Alcudia Ramírez y represento orgullosamente a la Colonia Tecolutilla. Muy bien. Buenos días, mi nombre es Guadalupe Medina Ventura y represento a la Colonia Bicentenario. Buenos días, soy Marisa Gómez Lázaro y represento orgullosamente y airosa a mi Colonia La Conchita. Muy bien, bienvenidas. Y cerramos el bloque de este ramillete con la última. Buenos días, mi nombre es Marisa Isabel Chable Lázaro y vengo representando a Progreso Tula. Muy bien. Sean todas bienvenidas a Poder Informativo, platicar un poco, no sé quién se atreva a hablarme un poco más, de cuándo iniciaron las actividades, porque previamente hubo una selección en cada una de sus localidades y platicarme un poco también cómo fue, cómo se dio esta selección, cómo llegó la invitación a cada una de ustedes. Así es, bueno, claro. Buenos días, antes que nada, licenciado Ángel Antonio Gimérez. Bienvenida. Pues sí, todo comenzó, bueno, tiempecito, cuando nos llegaron a dar la invitación, que sí queríamos participar. Y claro que sí, fue una alegría y un gusto para nosotras estar aquí. Y claro que sí, la Expo Feria 2022, tenemos como eslogan la Casa Grande del Chocolate y queremos poner en alto a todas las chocolateras que nos están apoyando. Y las fechas que siguen es el 8 de junio, los carros alegóricos y el 10 es la elección. 10 de junio. Sí, porque según el calendario que me marcan aquí, arranca en el día 11 y hasta el día 19. Bueno, cómo, si tiene la participación, alguien más, platicarme. Buenos días. ¿Cómo te llegó la invitación? ¿Hubo una preselección en tu comunidad o fue, sabes qué, te hemos, no sé si por parte de algún representante de la localidad, estemos puestos los ojos en ti, creemos que tú puedes dar, desempeñar un buen papel. ¿Cómo fue? Platícame. Pues a mí me fueron a buscar a mi casa, pues ya me comentaron y todo. A mí, pues me recomendaron, ya me fueron a ver y todo. Y ya pues al principio dije que sí, pero ya como que lo pensé bien. Te estabas arrepintiendo, ¿y por qué? Sí, dije que no, porque como yo soy un poco tímida y penosa y como me dijeron que pues hablar y eso, pues como que… Y a estas alturas, ¿cómo te sientes? Ya han hecho la presentación de, ante los medios. Sí. Ya te conoces un poco más con tus compañeras que están aspirando. ¿Y cómo estás de nervio? ¿Ya han desaparecido o sigues teniendo? Un poco, ya, pero ya más… Más suelta, ¿no? Sí, suelta. Y bueno, también que me platique otra más, ¿cómo te sientes en ese tipo de concurso? Tomando en cuenta de que, bueno, vienen dos años, no sé si anteriormente se ha realizado de manera tradicional esta feria ya en Ciudad Tecolutilla. Pues la verdad, pues hace dos años, precisamente por lo de la pandemia, no tuvimos feria. Y pues esta feria ha sido como que, de hecho, la cabecera que es como alcalde tampoco tuvo y siento que todos estamos emocionados de esta feria que va a tener Tecolutilla. Y sí, se está teniendo ya la reactivación de las actividades, afortunadamente, sin olvidar justamente que las medidas todavía se tienen que mantener. La participación también de otra más, ¿cómo te llevas con tus compañeras? ¿Ya las conocías? ¿Cómo es tu relación actualmente? Bien, creo que ninguna de nosotras nos conocíamos y sinceramente nos llevamos súper bien, nos divertimos mucho en los viajes, a todo dar con todas. Y creo que es una bonita experiencia para todas y nos vamos a llevar un buen sabor de boca. ¿Todas cursan algún grado escolar o se dedican a las actividades? Todas estamos estudiando en diferentes niveles de superior, pero pues nos llevamos bien. No sé si la de Bicentenario me quiere platicar, ¿cuál es la expectativa que tienes para el próximo 10? ¿Qué es la elección? Y si me puedes hacer la invitación, ¿dónde va a ser? ¿A partir de qué hora? Hola. Bueno, muy buenos días. Antes que nada, les hago la invitación a todos los medios que nos escuchan. El día 10 de junio va a ser la elección en el Campestre Santa Lucía, en Ciudad Tecolutilla, a las 7 de la noche. El 10. Les invito a que vengan y disfruten con nosotros esta elección. Estará tocando Chemanay, para que nos vengan y bailemos todos juntos. ¿Es el viernes, verdad? Sí, viernes. El próximo viernes. Igual les invito a los carros alegóricos, que será el día 8 de junio. Bueno, y les invito a que vengan, apoyen a mis compañeras, mi porra de color morado, por si gustan unirse. Y pues… Va a estar reñido, ¿no? No logro ver la banda de la siguiente, de la conchita. ¿Cuál es la expectativa que tienes? ¿Cómo te llevas con tus compañeras? Si se están recibiendo alguna especie de preparación, de capacitación para desempeñar un buen papel el día de la elección. La expectativa que todos tenemos es poder llegar a una gran amistad, a pesar de todo lo que hayamos pasado, poder llevarnos bien, terminando, empezando nuestra elección. Y las capacitaciones nos las está dando aquí nuestro amigo Leo, para poderles dar una gran presentación en la elección y en todos los eventos que ha habido. Muy bien. De Progreso Tular, es el primer medio que visitan de manera oficial en este recorrido, que inician el día de hoy por diferentes medios. Yo quiero agradecer que sea justamente en la Grande de Tabasco, en Poder Informativo, donde apertura en este recorrido. Platícame tú tu expectativa, Progreso Tular. Pues mi expectativa que tengo, pues, es llevarme bien con mis compañeras, tener un buen desempeño, que pues también me da pena en todo. Porque es una bonita convivencia, yo creo que muy pocas chicas como ustedes tienen la oportunidad de representar a su comunidad, y yo creo que eso es motivo suficiente para estar orgullosas. Ya el hecho mismo de representar a sus núcleos viviendísticos, pues ya es motivo de orgullo, ya han sido ganadoras. Y bueno, este, el 10… Sí, al entrar ya me siento ganador. Ya de entrada, pues todas deben sentirse ciegues, deben estar conscientes también, que solamente es una, es una la flor y bueno, mucha suerte para todas. Gracias. Deseo que tengan un buen desempeño el próximo viernes, que es la elección, aunque, delegado, tienen otras actividades. Sí, tenemos otras actividades. Comentarte que sí, lo que tú decías hace rato, fueron dos años complicados, donde nos ha lacerado el tema en salud y también el tema económico, pero también entendemos que la algarabía es parte de las tradiciones de una ciudad, ¿no? Hoy nos toca, en Nueva Cuenta, retomar las actividades de la feria. Este, el próximo miércoles tenemos los carros alegóricos, primeramente Dios. ¿A partir de qué hora? A partir de las 5 de la tarde, el próximo miércoles, por las principales calles de Ciudad Tecolutilla. Y el día viernes es la gran elección, en el Club Campeste Santa Lucía, donde nos estará amenizando el grupo Elipsi, estará Chamanei, estará conduciendo Jorge de Dios y Marta Leticia Oramas. Entonces, yo creo que es una fiesta de nuestra ciudad, donde gran parte del municipio estará presente, por la situación de que en Comalcalco no se pudo hacer la feria, pero en Tecolutilla sí va a establecerse. Y es importante, aquí te quiero puntualizar mucho, porque esa parte para nosotros es importante. El eslogan que tenemos es la Casa Grande del Chocolate. Tenemos 12 chocolateras microempresas, que ayer precisamente hicimos un recorrido por todas para ver el proceso del chocolate y que son personas que tienen muchos años, que han establecido su microempresa y que nos han representado a nivel estatal, a nivel nacional, incluso a nivel internacional. Y también durante todo el proceso de preferia y feria, le estamos dando el realce. ¿Cuántas? Dice que todas están funcionando. Todas están funcionando. De hecho, ayer fue la visita, todas tomaron su chocolate, comieron y degustaron, y vieron sobre todo el proceso. Ayer fuimos a ver 12 desde el poblado Miguel Hidalgo y las comunidades cercanas de Ciudad Tecolutilla. Que a estas alturas, siendo un grano característico del municipio de Comalcalco, que es su orgullo nacional e internacional, pues me imagino que no es ajeno a las guapas representantes lo que es propiamente el producto. Así es, totalmente de acuerdo y nos sentimos identificados, ¿no? Pero siempre es importante porque muchas veces, a veces en el mismo espacio, en la misma ciudad, no son tan conocidas afuera así. Nosotros queremos arroparla en ese sentido, como en la feria, para que se den a conocer mucho más de lo que ya se conoce. Dentro de los días de feria, delegado, ¿qué se tiene programado a partir del 11? A partir del 11, iniciamos a partir del 11, la inauguramos. Van a haber actividades culturales, van a haber actividades recreativas. Hay una muy buena relación también con el tema de la parroquia, porque igual es la fiesta patronal que están celebrando en Ciudad Tecolutilla, pues el santo San Antonio de Padua, existirá la tradicional en rama, el día domingo 12 de junio, como tradicionalmente lo conocemos, desde muy temprano, donde también van a participar las escuelas, los niños, prácticamente casi 60 localidades que tienen que ver con la parroquia, también se concentra. Hay una muy buena relación con el sacerdote, incluso hacemos actividades en común para no cruzar, ¿no? O sea, van de manera coordinada, ¿no?, para que no haya festejos distintos. Así es, totalmente de acuerdo, incluso cuando se hizo el programa, lo hicimos en conjunto para que la idea principal es que la gente disfrute. Yo creo que vale la pena después de esta espera tan larga, entre otras cosas que son importantes, también la algarabía y el gozo y el disfrute también es parte de... Organizar una feria no es una cosa pequeña, significa muchos esfuerzos, muchas gestiones. ¿Cómo le hizo a Ajax de la Cruz para poder concretar, aunque todavía están por iniciar, pero ya a estas alturas, pues ya la mayoría de los eventos están casi listos, nada más de arrancar? Es una muy buena pregunta, Ángel, porque realmente no se hace solo. En Ciudad de Clutilla es una ciudad muy importante, muy grande, de las principales que hay en el Estado. Detrás de nosotros, de todo este esfuerzo, hay un equipo de trabajo, y aquí hago el reconocimiento público. Hay un equipo de la delegación, donde constan los jefes de sectores, los enlaces que tenemos en diferentes aspectos. Hay un comité de feria también, que me respeto y lo reconozco. Pero sobre todo hay una muy buena relación con el presidente municipal, el Químico Espadas. La verdad, no hemos estado en constante comunicación, pero aquí hay algo importante. Hay el oficio, hay el interés de las personas, hay muchos patrocinadores que se nos han acercado para que sean parte de la fiesta, y esos patrocinadores, aquí les doy las gracias a todos uno de ellos, a cada uno de ellos, porque se han involucrado. Para hacer una fiesta, para hacer una feria tan grande, tenemos que tener respaldo de mucha gente, y hoy la tenemos. Hay algo importante en Ciudad de Clutilla, desde que nos toca iniciar en febrero, es precisamente tener la apertura hacia todos, y la participación, y además de que estamos participando como delegados de tiempo completo. Muy bien, pues yo quiero agradecerle su tiempo, y por supuesto desearle el éxito, que seguramente así será durante los días de la fiesta, de la feria, y bueno, me gustaría que cada una de las siete participantes, pues diera la invitación al público en general, que nos están viendo, nos están escuchando, a través de la radio, de la televisión, las redes sociales, adelante. Claro que sí, pues les esperamos, esperamos contar con su apoyo el día 10 de junio, y el día 8 en los eventos que siguen, y vamos a estar ahí, recuérdense que va a estar increíble, Ciudad de Clutilla está de fiesta ahorita, y pues los esperamos con mucho gusto a todos. Y la siguiente también, que nos haga la invitación. Pues yo los invito a que vengan este miércoles 8 de junio, al desfile de carros alegóricos, y el viernes 10 de junio, al día de la lección, que vengan y me apoyen a mí, y pues también a mis compañeras también. Ya ves que no es tan difícil, ese nervio que decías que también tenías al principio. Adelante. Claro que sí, cordialmente les invitamos todos al próximo evento, que son los carros alegóricos, el 8 de junio, la hora será a las 5 p.m., y el día 10 será la elección, que la hora será a las 7 p.m., ahí les esperamos. Muy bien, la siguiente por favor. Muy bien, yo les invito a todos a que vivan esta Algarabía con nosotros, a los carros alegóricos, el día 8, a las 5 p.m., y a la elección a las 8 p.m., y que bailemos juntos con Chemanei. Muy bien, que la diversión es lo principal, que todos se sientan a gusto. Adelante. Bueno, pues yo les hago la cordial invitación, que vengan y nos apoyen, el día 8 de junio, como saben, son los carros alegóricos, a las 5 p.m., el recorrido iniciará en el campo de la ciudad de Tecolutilla, y también el día 10 de junio, que es la gran elección, como les digo, vengan a La Garulla, al chichero, como le decimos por acá, y pues, para divertirnos. Muy bien. Les hacemos la cordial bienvenida a que vengan, y juntos disfrutemos de esta nueva experiencia, que todos los tecolutillenses estábamos esperando, y así se puedan unir a unas de mis compañeras, o a mí, les invitamos que todos estemos juntos, y si se puede, pues que se unan a la porra de cada una de ellas, mi porra es color amarilla. Muy bien, y ya por último, la siguiente. Les hago la cordial invitación, a que vengan y disfruten de los eventos, el 8 de junio, que son los carros alegóricos, y el 10 de junio, que es la gran elección. Muy bien, agradezco a todas de verdad que nos hayan acompañado, imagino que se tuvieron que levantar bastante temprano, para estar listas, y para estar puntuales aquí a la cita. Delegado, para concluir. Este, pues reiterar la invitación, estamos preparándonos en el tema de seguridad, para que todo sea un ambiente de algarabía, en las diferentes actividades, en la buena relación con el, con el ayuntamiento municipal, y agradecer y decirle, yo siempre se lo he comentado a las guapas embajadoras, aquí es que todos ganemos, que todos disfrutemos, desde que estamos aquí presentes. El resultado es lo de menos, ¿no? Ya el pueblo decidirá, porque tiene que haber una flor, ¿no? Pero aquí lo importante, en el caso de ella, y sus familias que están detrás de ella, las porras, los papás, haciendo todo el esfuerzo, porque son parte de, de esta fiesta, pues reconocerlos también, todo su apoyo, y reiterar que estamos en la mayor transparencia, y garantizar sobre todo, que la gente vaya y disfrute de manera segura. Muchas gracias de verdad por su tiempo, y su visita aquí a las instalaciones en Villahermosa. Muchas gracias.